Producto de la pandemia y afectaciones serias en la economía, en muchos casos como es en el mercado, está incrementando el costo de los productos básicos, afirma Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. De manera casi generalizada pues está incrementando los costos de los productos, particularmente de los productos de consumo básico. Desde este punto de vista, la afectación en términos de precios es al pequeño distribuidor, al de la pulpería, al pequeño comercio en el barrio, en la comunidad. Y quien paga los platos rotos, ya sabemos, siempre es el consumidor, el usuario. Una buena parte de la población nicaragüense no compra en el supermercado. Alguna gente va al mercado vinculado a un tema muy serio que es la automedicación. Un grave problema por el cual estamos pasando también producto de la pandemia. Incluso alguna gente, así por su ignorancia, por su no saber, por su apuro, por su necesidad, lo que hace incluso es comprar de manera mecánica el KICS que se está distribuyendo desde el punto de vista del sistema público. Eso es grave. Porque toda persona lo que tiene que hacer es acatar las medidas y los medicamentos que el médico le dice, que el centro de salud le dice. Desde este punto de vista, el movimiento comunal nicaragüense ha conformado una comisión especial para el tema, para hacer un análisis a profundidad y ver, en primer lugar, las medidas que la gente tiene que tomar. Porque no tiene sentido que alguien vaya a defender el derecho de otro. Claro que se puede coadyuvar, se puede orientar, pero no puedo sustituir como organización el rol de la gente. Entonces aquí el llamado es a que en primer lugar la gente sea la que defienda su interés, su bolsillo, frente a quien le está vendiendo y frente a quien lo está estafando en muchos casos. Entonces es un alerta de nosotros y lo estamos analizando en esta comisión. Picado hizo un llamado al MIFIC a asumir un rol de regular los precios. El MIFIC tiene un rol y yo quiero hacer un llamado al Ministerio de Economía, Industria y Comercio a que frente a una situación como la que estamos viviendo actualmente, con mucha más razón tiene que asumir un rol de regular al mercado. El Estado debe regular al mercado y ese es un elemento, un planteamiento que estaríamos haciendo tanto en esta comisión, pero en primer lugar el llamado a que la gente actúe en el momento que le están apretando su bolsillo. Noticias 12, Darlen Tellez.